Si tienen ustedes a un oráculo como el señor Aznar, que se despidió un día de una periodista colocándole un bolígrafo en el escote... Ahora se les llena la boca hablando de pseudomedios, que es un pseudomedio, señor Alegría. Y más importante, ¿quién va a decidir que es un pseudomedio? ¿Usted? ¿El señor Sánchez? ¿O lo van a subcontratar a la señora Gómez y al señor Barrabés? ¿Quién? Díganos, por favor. Pensaba que me hacía usted esta pregunta para que hoy pudiéramos hablar de lo que es un medio de comunicación, de un medio de información. Pudiéramos hablar de veracidad, de cómo se contrasta, se tiene que contrastar la información, de cómo hay que ser transparente con la financiación. Pero sé que a usted esto no le interesa lo más mínimo. Porque usted, al igual que yo, sabemos que los pseudomedios, que son exactamente lo contrario a los principios que le acabo de relatar, son su alimento diario para que ustedes puedan seguir chapoteando en esa estrategia del fango en el que se mueven tan bien. Señora Montesinos, no los critican porque ustedes los necesitan. Es un pseudomedio cualquier periodista libre que no se pliegue al equipo de opinión sincronizada dirigido desde Moncloa. Ustedes no quieren medios libres e independientes. Quieren una prensa dócil, sometida y sin capacidad de crítica. El problema es que son ustedes unos pseudodemócratas. Gracias, señora Montesinos. Se lo voy a recordar, porque como ya es la segunda o la tercera vez que usted me pregunta, usted que ha venido aquí hoy de Adalid, de la libertad de comunicación, de la libertad de información, le tengo que recordar, señora Montesinos, usted que se rasgó las vestiduras e hizo una crítica irada porque un programa tan revolucionario como los Lunes retransmitió un programa con una boda de parejas homosexuales. Señora Montesinos, ¿pero qué hay más? ¿Qué hay más, señora Montesinos? ¿Qué me tiene usted que decir de los 317 viernes negros de la televisión de Galicia? ¿Qué me tiene que decir usted de la privatización de las televisiones públicas de Murcia o de Castilla y León? ¿Qué me tiene que decir usted sobre las críticas y las malas prácticas denunciadas por el Consejo Profesional de la Televisión de Andalucía? ¿O quiere que hablemos de un canal que usted conoce muy bien, señora Montesinos? ¿Hablamos de Canal Now? ¿Hablamos de Canal Now? Ahora entiendo, ahora entiendo por qué le han puesto a usted con el dedo a marcar el voto de su grupo, porque con ese mismo dedo colocó usted a una pariente muy cercana en Televisión Española, y en Televisión Canal Now. Sí, en Canal Now, señora Montesinos. Un canal de televisión que inflaron, que inflaron con contratos, por cierto, algunos de ellos terminaron en la Gurtel y que finalmente tuvieron que cerrar. ¿Y qué se puede esperar del Partido Popular, que cuando habla de libertad de información, de comunicación y de prensa, si tienen ustedes a un oráculo como el señor Aznar, que se despidió un día de una periodista colocándole un bolígrafo en el escote, o del señor Miguel Ángel Rodríguez, que amenaza a periodistas y a medios de comunicación a través de las redes sociales? Señora Montesinos, en el tema de los medios de comunicación y los eudomedios, el debate es fácil. O se está con la verdad y la transparencia, o se está con la opacidad y el bulo. Y el Partido Popular sabe perfectamente dónde se coloca. Con la opacidad, el bulo. Señora ministra.